En ceremonia pública se llevó a cabo la juramentación de las Brigadas de Defensa Civil, integradas por los alumnos de la Institución Educativa Virgen de los Dolores, que contó con la presencia del alcalde encargado de la Municipalidad Provincial, Ingeniero Joey Rengifo Vázquez, además de representantes de otros sectores de nuestra ciudad. El acto que tuvo lugar esta mañana, contó con la participación de los representantes de Defensa Civil, autoridades municipales y representantes de la UGEL Alto Amazonas. Según se dijo, el propósito es orientar y poner en práctica los diferentes conceptos adquiridos para que los integrantes de dichas brigadas puedan actuar frente a cualquier tipo de desastre o emergencia. De la misma forma en que se llevó a cabo la juramentación de policías y brigadieras escolares en el nivel secundario, ahora los pequeños integrantes del nivel inicial se mostraron muy contentos al estar capacitados y poder de esta forma afrontar cualquier eventualidad dentro y fuera de las aulas. Agradecer en primer lugar a Dios sobre todas las cosas, por darnos la vida y por darnos esta oportunidad de juramentar a ustedes, niños, jóvenes, de Defensa Civil, porque Defensa Civil es tarea de todos. Y es importante esta planificación, esta orientación que debemos de dar desde la educación, tanto inicial, primaria y secundaria, para los diferentes acontecimientos que se pueden dar en nuestra provincia por fenómenos naturales o tecnológicos en nuestra ciudad. ¿Alumnos integrantes de las brigadas de Defensa Civil, evacuación, señalización y primeros auxilios, curan por Dios la patria, nuestras madres de la Virgen, de los dolores y por la familia de nuestra institución educativa, cumplir fielmente responsabilidad que los han encomendado? Si así hicieres Dios, la patria, nuestra madre Virgen, de los dolores y la familia de esta institución educativa, os premio, de lo contrario, os deman, están curamentados amigos. ¡Gracias!